Música Representa también una especie de engranaje de una maquinaria enorme, totalitaria que finalmente termina siendo una bestia y que reúne muchas características represivas en el fondo de todos sus superiores también y de la educación que recibió cuando chica. Entonces termina siendo la bestia perfecta para todo lo que se cometió en dictadura militar. La figura de Ingrid también, que es una figura de cerámica que también representa muchas cosas representa la dureza de ella, la fragilidad al mismo tiempo y también la frialdad con la que ella perpetra todo esto y eso sumado a la inexplicidad del rostro representado por esta muñeca que en el fondo es una muñeca alemana que también tiene que ver con su pasado. Creo que las personas se van involucrando desde ahí, desde la estética y se van encontrando con esta historia en el fondo, que en estas labores que ella cometía de poco a poco. Entonces es una especie de viaje vertiginoso hacia el interior de una mente totalmente siniestra. ¡Gracias!